El hecho de que se afecte un derecho básico como es el derecho a la propiedad privada, desde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional siempre hemos levantado la voz. No es la primera vez que intenta el grupo mayoritario, el grupo de Morena, hacer reformas que impliquen una afectación a este derecho. Por ello, me han buscado los grupos inmobiliarios justamente como los que están aquí, es la sociedad civil organizada que se siente afectada con esta reforma, pero que en realidad afecta a cualquier ciudadano de la capital, a cualquier propietario de un bien inmueble, está afectando esta reforma. Están poniendo a la propiedad privada en un grave riesgo. Yo le pregunto a los diputados de todos los partidos, ¿qué le ha hecho la propiedad privada de la ciudadanía al gobierno de la Ciudad de México? Es el noveno o décimo intento de violentar la propiedad privada. Se puede prestar a venganzas personales de me gusta esta casa y ni siquiera tienes idea que tu casa está catalogada por esta nueva ley y sin embargo, en el momento en que la quieres vender, rentar, heredar, lo que quieras, te das cuenta de que tienes ese candado de por vida. La petición de cualquier persona física o moral, ya con que haya una declaratoria, ya puede ser que embarguen tu bien inmueble. Está pésimamente mal reglamentado todo esto, o sea, puede llegar a un vecino que le cae mal el otro, decir que contamina porque tira el jabón por el desagüe y sin que lo, se parece mucho, sin que lo demuestre, ya hay una declaratoria. Y con la pura declaratoria, aquí dice en la ley que te pueden confiscar tu bien inmueble. Queremos unirnos en esa batalla. Queremos también que a través del diputado o también un mensaje para el Congreso de la Ciudad de México a través de la diputada Margarita Saldaña, que se nos tome en cuenta para esta y para las que vienen, como la Comisión de Vivienda también, para que también se nos reconozca como asociaciones y se nos tenga presentes, no nada más también para estas, sino para las que vengan.